Veíamos una luna ahí abajo de nuestra pantalla y ahora vamos a usurcar los cielos con nuestro experto porque se está produciendo un fenómeno muy particular, Emiliano. Es la conjunción de Saturno con Júpiter. Esta es la imagen del Cerro Arco, hacia el oeste, hacia la cordillera, hacia el sur-oeste. Lo que vemos por allá arriba, a pantalla completa, es una pequeña luz que a algunos le llaman la estrella de Belén. Es un error, es parte de la mística, pero es otra cosa. Es esta manchita que vemos acá en nuestra pantalla gigante. Ah, bien, correcto. A la distancia lo percibimos como un mismo objeto, un mismo objeto brillante. En realidad son los dos planetas que no emiten luz, sino que están reflejando la luz del Sol. Cuando acercamos nuestra imagen y la vemos con otra cámara desde otro lugar, sí podemos advertir que se trata de dos objetos diferentes. En la parte superior está Saturno, el señor de los anillos en nuestro sistema solar. Y en la parte inferior es Júpiter, el gigante gaseoso. Son los dos planetas en una conjunción, en un evento astronómico que se puede ver ahora, en este momento. Estas son imágenes en vivo. ¿Por ahí la pantalla completa, Dide? Gracias. Aquí, en la provincia de Mendoza. A ver si lo podemos... Ahí está. En toda la Argentina, en Chile. Se puede ver esto, que además coincide con el solsticio de verano. Hoy fue el día más largo del año. Es decir, que este espectáculo se hizo esperar y en algunos minutos se va a esconder detrás de la cordillera. Che, mirá, la pantalla, el efecto, tal vez sea un efecto. Vos, este, ilustrame. ¿No le ves los anillos a este planeta? No es un efecto, se ve. Porque ahí no lo alcanzo a ver, pero aquí en primerísimo plano en esta pantalla, se alcanzo a ver hasta los anillos. Incluso si se aleja un poco el zoom, también se va a percibir. Si vos estás en tu casa y, por ejemplo, tenés unos largavistas, unos binoculares comunes y corrientes... Me gustaría estar observando. También se puede percibir esto. Depende del momento exacto en el año en donde uno visualice a Saturno, se ven más o menos los anillos. De hecho, hay una vieja anécdota que dice que algunos vieron a Saturno en un primer momento con anillos y como después se observaron nuevamente ese planeta, ya no los tenía los anillos. Y es que en la perspectiva que estaba no se veían. Pasaban totalmente desapercibidos. Planos a tu visión o, de alguna manera, algunos grados perpendiculares de modo tal de que genera... Ahí lo verás, ahí lo tenemos súper agrandado. Ahora sí, claro, yo decía, pero ¿es un efecto mío o es parte de mi imaginación? No, profe, es así. Es así. Por eso, desde lejos, lo que se va corriendo no es la cámara. Ahora la estamos corrigiendo nosotros. Lo que se va corriendo es el cielo, es la bóveda nocturna. La Tierra ha seguido girando y estos planetas lentamente se van a ir escondiendo por detrás de la cordillera de los Andes. Pero si vos estás en tu casa, salís, lo primero que vas a ver es una sola luz brillante. Pero no es una, son dos, son dos planetas. Mirá, dejála ahí quieta, 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 quieta y hacelo un super zoom. Diré, miren esta imagen, ahí la tienen en pantalla, ahí la tienen claramente en pantalla. Emi, mirá, ahí tenemos un super zoom hecho con nuestro control central, con una aproximación máxima de nuestra cámara. Estamos instalados en la azotea del Canal 9. Estas imágenes las estamos generando en vivo, Emi. En vivo. Esto es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que está ocurriendo 810 millones de kilómetros. De ahí las dificultades para hacer foco, ¿no? Se está esforzando al máximo. Y porque te explico una cosa, se corre tan rápidamente, estamos tan, pero tan, pero tan, con el zoom tan metido, que ustedes observen, si nosotros seguimos hablando unos 8 o 10 segundos, desaparece el planeta de nuestra pantalla. Mirá. Observa. La cámara está fija con un trípode. La Tierra es lo que va girando y lentamente desaparece de la imagen. En este caso Saturno, que hoy está en esta conjunción con Júpiter. Una conjunción que es a nuestra perspectiva. No es que los planetas vayan a chocar ni nada parecido. De hecho, ni siquiera es un ocultamiento total, como puede llegar a ocurrir en la estadística dentro de varios miles de años. Impresionante. Ahí lo tenemos, con diferentes cámaras, en vivo, a este fenómeno tan particular que Emiliano nos ha descrito de manera brillante. Solo él en este equipo podría contarnos estos detalles. Se los quiero advertir a toda la audiencia. Y el solsticio de verano atrás de la cordillera. Bueno, sin despedirse del sol, parece todavía, ¿no? 10 menos cuarto de la noche, es increíble. Es el día más largo del año. A partir de mañana, todos los días se van a ir achicando un poquito, muy poquito. Bueno, y hoy es la noche más corta. Hoy es la noche más corta. Así que no perdamos más tiempo. No, claro que no. Gracias, Emi. Muchísimas gracias por tu aporte.